Tornado gigante aparece en la República de Barcostán, allá en Rusia. Esto el día de hoy, 8 de junio, según lo que reportan. También un pulso eructivo, esto sucedió en Nicaragua, en el volcán San Cristóbal, 3.15 pm. Ha generado algunas alertas en las comunidades cercanas al volcán. También desde Twitter, el Sentinel A35 muestra una imagen de República Dominicana, donde se ve las inundaciones en San Jacinto, Santiago, al oeste de la República Dominicana. Este, esto que estamos viendo, es el botín de una persona de 71 años que habría sido arrestado por haberse robado toda esa cantidad de Legos. Aproximadamente se habría robado 100 mil dólares en puros juguetes de Lego, según lo que se sabe. Richard Siegel, de 71 años, y Blanca Gudino, de 39, habrían robado 28 mil cajas de Lego a minoristas de California. La policía habría recuperado más de 100 mil dólares en juegos de Lego, algunos valorados en mil dólares cada uno. Dice, somos una tienda, uno de las víctimas, dice, somos una tienda para personas que intentan encontrar el juego de Lego cuando eran más jóvenes. Las cosas que tenemos no se pueden reponer fácilmente. Nos están robando cajas grandes, están robando minifiguras, y esos tipos de juguetes individuales cuestan entre 500 y 600 dólares cada uno, por lo que son muy fáciles de robar y revender para obtener alguna ganancia rápida, según reportaban. Y es que estos fueron sorprendidos vendiendo lo robado en línea en internet. A este proyecto de trenes en Europa le llaman el milagro chino. Es un proyecto de alta velocidad que están haciendo en Europa. Alexander Busi, que el presidente de Serbia, habría elogiado a esta empresa china que trabaja en esta línea ferroviaria de alta velocidad que conecta Belgrado con Budapest, allá en Hungría. Asegura que es un milagro. Mientras se presentan este nuevo tren de alta velocidad en la capital Serbia el día de ayer, la red ferroviaria es parte de la iniciativa de la franja y la ruta de China, esto dentro de Europa. Y es un plan anunciado por el gobierno chino ya desde el 2013. Bueno, China está estableciendo mejores relaciones con algunos países europeos e incluso colaborando con este tipo de proyectos de infraestructura. Atentos a lo que pasa con los UTIs en Yemen. Vamos al detalle. Miren, ayer comentamos que había supuestamente ocho personas que habrían sido tomadas como rehenes de la ONU, pero ahora se sabe que serían 50 empleados de la ONU. Entre ellos había gente de Yemen, pero también de organizaciones de la ONU y de los Estados Unidos. Según advierte la ONU, hay una constante amenaza a los trabajadores del ministro de Derechos Humanos. Estos habrían sido tomados y vinculados a una decisión del Banco Central de transferir fondos al EDEN, según el funcionario de la embajada. De los 50, 18 personas trabajan para agencias como la PNUD, la OCA, la PMA y 32 empleados del Instituto Nacional Democrático Financiero por Estados Unidos, Partner Gemmels. Las redadas UTIs habrían durado desde el jueves por la mañana hasta las 4 de la madrugada del viernes e invadieron residencias de yemeníes que trabajaban para estas organizaciones extranjeras e incluso secuestraron a otros que solían trabajar para dichas organizaciones. O sea, ex trabajadores, pues bueno, también fueron con ellos. El ministerio aseguró que los arrestó, pero realmente el que se los llevó, según lo que se reporta, fue una toma de rehenes, no un arresto. Acordaste que pues en este país hay una división entre los que son el gobierno de los rebeldes y el gobierno oficial. Obviamente grupos de derechos humanos, periodistas y funcionarios han condenado las redadas de decenas de personas y han firmado una petición en línea instando a los UTIs a liberar a los cautivos. Bueno, pues ahí están los UTIs entrando a zonas donde están los yemeníes, donde gobiernan el gobierno oficial, digamos, y raptando, llevándose a la fuerza a estas personas. ¿Se acuerdan de estos globos con basura que han estado lanzando los norcoreanos? Bueno, pues advierte Corea del Sur que va a llegar otra oleada de globos basura. El ejército surcoreano indicó que están en alerta porque hay una alta probabilidad de que lleguen más globos con basura procedentes de Corea del Norte. La semana pasada Corea del Norte envió cientos de globos llenos de basura que incluían colillas y lo que parecía ser estiércol, entre otro. Está vigilando, dicen, de cerca esta situación ante la posibilidad de que desciendan más globos con basura alrededor de la próxima mañana. Eso es lo que esperan. Así que, pues bueno, también parte de los desafíos que hay entre Corea del Sur y Corea del Norte, una cosa muy rara, ¿no? Están enviando globos y globos. En la última cuenta iba 900. Vamos a ver si se siguen sumando más. El portavoz militar israelí, Daniel Hagari, calificó de audaz el operativo en el que fueron rescatados los cuatro rehenes en Gaza. El contraalmirante Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas de Defensa, habría lanzado un comunicado sobre la operación en Nezourait. Esto en la parte central de Gaza, según lo que reportan. Vámonos a esa zona, según lo que reportan esta región, esta zona central de Gaza, vamos al enclave, ahí está, es en esta parte central donde se había reportado esta situación. Según lo que se sabe, a las 11 de la mañana, ahora local, agentes del grupo de élite Yanam, del Chitbet, o sea, de la inteligencia de Israel, habrían iniciado la operación en conjunto con las Fuerzas de Defensa de Israel, obviamente la policía, para rescatar a los cuatro rehenes. El nombre de la operación es Semillas de Verano. A las 11 de la mañana, ahora local, agentes del grupo élite de Yanam y del Chitbet recibieron la orden de asaltar dos edificios de varias plantas en el centro de Gaza. Esto, como les digo, en Nuseirat, donde jamás mantenía retenidos a los rehenes Noah Argamani, Almok Beirjan, Andrei Koslov y Slomisiv. Los edificios estaban a unos 200 metros de distancia. Las fuerzas de seguridad habrían decidido realizar la misión en ambos puntos de forma simultánea y no por separado, ante la posibilidad de que los terroristas de Hamas asesinaran a los rehenes tras identificar la operación de rescate. O sea, tenía que ser algo rápido y al mismo tiempo. Según se sabe, Argamani estaba retenida por guardias de Hamas sola en la casa de una familia palestina, mientras que los otros estaban en otra vivienda, según las FDIs. Los terroristas les pagaban a estas familias para que retengan a los rehenes en sus casas. Fue una misión compleja y de alto riesgo, basada en información de inteligencia precisa, llevada a cabo a la luz del día en dos edificios distintos en las profundidades de Gaza. Estas amenazas terroristas fueron atacadas desde tierra, mar y aire para que pudieran rescatar a los rehenes. En la casa donde estaban retenidos, produjo un intenso tiroteo durante el cual el inspector jefe Armón Zamora, oficial de Yanam y comandante del equipo de rescate en el segundo edificio, resultó gravemente herido por disparos de Hamas. También se sabe que tres rehenes y Zamora estaban rescatados, estaban siendo llevados a un vehículo en el que viajaban y fue atacado por Hamas, el cual quedó atrapado inmediatamente. Otras tropas israelíes llegaron al lugar para rescatarlos y los llevaron al helipuerto improvisado en Gaza. Las fuerzas israelíes se han estado preparando para esta misión de rescate durante semanas. Se han sometido a un entrenamiento intensivo, arriesgando sus vidas para salvar la vida de estos rehenes. Esto es lo que hacemos en Israel, dice, arriesgando nuestras vidas para salvar las vidas de nuestros rehenes, habría dicho el mismo Daniel Hagari. Concluyó, cuando decimos que hacemos todo lo posible para que nuestros rehenes vuelvan a casa, lo decimos en serio, no dejamos de luchar por su libertad, cualquier otro país decente del mundo haría lo mismo. Bueno, pues es así el tema, así fue la operación y ahora ya hay más detalles de lo que sucedió. Y ante esto, Israel va a cambiar el nombre de la operación, ya ven que era Semillos o Semilleros, no sé qué, o sea, el nombre ya no se va a llamar así, sino va a tener el nombre de un comandante que falleció. El que estaba grave, el comandante Arnon Zamora, lamentablemente, pues ya se sabe, habría fallecido después de una herida bastante grave, según lo que reporta la radio del ejército de Israel. Bueno, así está el tema, ¿no? Se va a cambiar a esta operación, pues con el nombre de él, evidentemente, pues para honrarlo, ¿no? Vámonos a otro asunto también importante. Bueno, de esto mismo, fíjense. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ya reaccionó ante esta situación. El presidente celebró el día de hoy, sábado, el regreso de los cuatro renes israelíes rescatados con vida en Gaza. Parte de las reacciones internacionales que empieza a ver. Fíjense que Estados Unidos va a investigar la posible propagación respiratoria de la gripe aviar en las vacas. Es otro de los temas también que más llama la atención. Ya ayer comentábamos que han estado afectando muchas granjas de los Estados Unidos en 11 estados. Y bueno, pues la agencia federal y agencias de diferentes agencias y también federales estatales han estado planificando una investigación muy amplia para ver cómo evitar la propagación de la gripe aviar. Esto ante el ganado lechero, sobre todo porque, pues como ustedes saben, ya se han advertido casos en otros mamíferos, incluyendo por ahí algunos humanos. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.